Sacúdete del polvo y muchos se revuelcan en el polvo en privado y el polvo representa no Solamente el pecado, representa el estancamiento, aún representa culpabilidad de la falla ya Sacúdete, dígale que está en la par, sacudite, dígale andas tierroso, sacudite Nadie dijo eso, pero si hágale así pues mire Me quito ese polvo de la mediocridad, me quito el polvo de la tibieza, me quito el polvo de la comodidad Me lo quito, me lo quito, número cuatro quítate las cadenas, mire hay cadenas que el diablo puede ser que se activan por un pecado Pero hay cadenas mi hermano que usted mismo se las zampa, ahí yo ya no puedo hacer nada Es que yo sé que yo lo voy a convertir al Señor No es que él es guapa, ella es guapa no, mire es el único detallito Así mi hermano, sí, es que no le gusta ir a la iglesia El único detallito, rompa la cadena La cadena representan ataduras, muchas arrastran, muchos arrastran cadenas de miseria De maldición, de depresión, de adicción, de lujuria, de adulterio, de fornicación, de lesbianismo, de homosexualismo, de transgénero, de mentiras compulsivas Y yo no te voy a hablar suavecito hoy, yo quiero que usted entienda es momento de despertar Y hay cadenas que nosotros mismos No es bonita, no es bonita La pregunta es si quiere ser libre de esas cadenas demoníacas Hay cadenas que usted mismo las puede romper Dios no te hizo para ser un esclavo, diga conmigo yo no soy un esclavo Y en el antiguo testamento y aún en el tiempo de Jesús Los únicos que andaban puestos cadenas en el cuello eran los esclavos Yo no estoy hablando de si usted anda una cruz ahí A mí no, créanme que yo no estoy hablando de lo físico Sí, porque yo sé que muchos han dicho Ay, ya no me vuelvo a poner esa canadita Nada que ver Hoy es el día de tu liberación Pero vas a tener que arrancarlas tú mismo Porque si usted no renuncia Sabe que la falta de perdón es una cadena Es una maldición que se repite, 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 repite Y usted puede romperla Es lo que orábamos ayer sobre el niño Ya la maldición generacional de tu familia Hija, ustedes ya lo rompieron La maldición generacional de su familia Hijo se rompió Entonces qué pasa con el niño que va a nacer Y con el niño que ya está Crecen fuera de maldición Crecen con los cielos abiertos ¿Cuántos tienen hijos aquí? Padre de familia rompa esa maldición generacional Rompa esa cadena usted hoy Para que sus hijos crezcan En bendiciones generacionales Y número 5 Siéntate en el trono Efesios 2, 5 al 6 dice Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar En lugares celestiales con Cristo Jesús Usted no fue hecho para vivir encadenado Ni para vivir tirado en el polvo Ni para vivir derrotado Usted fue hecho para vivir en libertad En Cristo Jesús Para cumplir su propósito Y su llamado en Roatán En Estados Unidos En Canadá En Europa En México Donde sea que Dios te va a llevar Dígale que está a la par Dios te está llamando Lugares celestiales Dice ahí Un lugar celestial Significa influencia Tampoco es que va a salir usted aquí Saliendo Usted va a salir de aquí Caminando como la mamá de Tarzán ¿Verdad? Creyéndose la gran cosa Humildad por favor Sí, no Quítate vos que yo camino Ya me levanté Ya desperté Ahora no en lugares celestiales No, cálmese Dios te está llamando Para que te sientes con Él En lugares de influencia En otras palabras Autoridad Y poder Honor Influencia Cristo no nos sacó De lo más vil Para que sigamos Siendo vil Te sacó de lo vil Para que saques a otro De lo vil Iglesia tenemos que despertar Porque nuestra isla hermosa Se está muriendo Roatán Todos los días Hay muertos Sea por accidente O violencia Y la iglesia Dormida La iglesia Solo le da para arriba La noticia Tampoco es como que Viéndola y llorando Sobre ella Vamos a lograr algo Sabe cómo logramos Influenciar a esta isla A través del ayuno La intercesión A través de establecer Su reino aquí A través de levantarnos Es su presencia La que abre tus ojos Y uno dice De lo que me estaba perdiendo Es su presencia La que Sin que nadie te toque Te libera Es su presencia Del Espíritu Santo Que te enviste de poder Pero también es el que pone El querer Como el hacer Es una noche Un instante Su presencia Puede cambiar El resto De tu vida De tus nietos De tus bisnietos Una noche Un momento Hace la diferencia ¿Cómo sabe usted Pastor? Porque a mí me pasó Y aunque recaí Después de los años Pero esa noche Quedó marcada En mi vida Es más Ni fue noche Fue una mañana Y lo cuento En mi testimonio Ahí en las redes sociales 16 añitos tenía Sé que hay muchos nuevos Así que nunca lo han escuchado Yo era un marihuanero De los buenos Cuando le digo De los buenos Porque fumaba Más de lo que respiraba Era exagerado Me llevaron un retiro De jóvenes En Estados Unidos Allá retiro Es como un campamento Tres días 800 hipotes Ya se imaginaba Yo andaba buscando Novias por todos lados Ahí Yo a eso fui A buscar novias A fumar marihuana Yo no fui a buscar De Cristo Pero ahí el Señor Me confrontó Y en una mañana Una noche Un día antes de venirnos Hicieron un servicio De liberación Yo ya los conocí En una iglesia Pentecostés De la vieja escuela Yo estaba sentado Hasta atrás Y el pastor Que estaba en frente Que se llama Julio Cornejo Estaba predicando Y él dijo Si el Señor Te está tocando Venga al frente Venga al frente Joven Y el que estaba A la par mía Que acabábamos de fumar Unas horas antes Me dice Pasá vos Pasá Yo le digo Estás loco vos Estás bien loco Yo le dije No hombre Mi corazón Le dije Es como una piedra ¿Para qué? Dije eso Ahí nomás Dije Todos Dijo Arrodíllense todos Yo no sé Por qué obedecí Y me arrodillé Y cuando estaba De rodillas Ahí hablé con él A mí me andaban Buscando para matarme En el barrio De donde yo pertenecía Yo de rodillas Me fui al retiro Para escapar unos días Y para que no me agarraran Entonces yo de rodillas Le dije Señor Si eres real Mire Esas son las oraciones De reto Dios Gloria a Dios Que uno en su ignorancia Lo hace Y Dios nos perdona Pero yo le dije Si tú eres real Y si me vas a cambiar Este es el momento Porque yo no quiero nada Solo terminé De decir eso Y fue como que Alguien Le hizo así Mi corazón Y empecé a llorar A llorar Y a llorar Y yo decía ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? Ese momento Fue un 27 28 de noviembre De 1998 A las 10 Y 30 De la mañana Me marcó tanto Yo ni me acuerdo Que comí ayer Pero si me acuerdo Lo que pasó ese día ¿Por qué? Porque un instante En su presencia Te libera Te sana Te transforma Un instante Te levanta Te despierta Rompe las cadenas Más